Lo que se aprende en la niñez nos queda para toda la vida. Por eso hoy queremos ofrecerle una opción al D, control remoto. El mundo de inglés de Disney. La capacidad de aprendizaje de los niños es asombrosa. Y el inglés es para siempre. Ayúdenlos ahora cuando la mente es aún un campo fértil para sembrar los conocimientos que crecerán con los niños. El mundo de inglés de Disney es la semilla. Si sembramos ahora, cosecharemos mañana. 12 videos, 12 cassettes, 24 libros ilustrados y un cofre del tesoro para que aprendan un inglés sólido y permanente mientras juegan. No deje pasar la mejor edad de sus hijos. Llame para obtener más información sobre el mundo de inglés de Disney. De la Ciudad de México, 54204700. Del interior de la República Mexicana, 01800699000. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!